Bienvenidos al curso en línea de datos personales, el cual forma parte del proyecto estratégico Aula Virtual de Transparencia, en el cual se contará como capacitadores al personal de la Coordinación General de Transparencia. A través de este curso obtendrás los conocimientos necesarios sobre los datos personales, el derecho a su protección, los principios y deberes que rigen su tratamiento a lo largo de su ciclo de vida, conocerás la importancia de contar con un aviso de privacidad y darlo a conocer, así como las características principales que involucran sus transferencias. Esto con la finalidad de que puedas aplicar dichos conocimientos a las funciones y atribuciones que ejerces en tu trabajo, pudiendo entonces contribuir a la protección de datos personales en el ámbito de tu competencia. Los exhortamos para que lo aprendido sea de utilidad, su aprovechamiento sea óptimo y se sumen a promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales. Enhorabuena.